Pareciera que una pantalla simplemente la prendes y te pones a ver las imágenes, pero no, realmente son computadoras que tienen una gran cantidad de funciones que te voy a explicar una por una en esta nueva gama de Samsung Neo QLED y esta en particular es la QN90D. Y bueno, como puedes darte cuenta, no como yo, porque yo estoy aquí y tú estás viendo el video, la calidad de imagen 4K es impresionante. En este caso, este es de 85 pulgadas. Recuerda siempre que el tamaño de la pantalla tiene que estar en proporción a donde vas a ponerla. Si es un lugar no tan grande, una pantalla muy grande como esta vas a acabar con el efecto de mover la mirada para poder verla completa. Entonces, siempre que te den en cuenta el tamaño. Pero bueno, lo que te comentaba al principio, pareciera que las pantallas no cambian con el tiempo, no que es una igual. No, aquí realmente hay mucha tecnología por dentro, que es precisamente lo que hace que tengamos imágenes realmente muy, muy bien definidas. Además del 4K y todo esto, resulta que por dentro hay una serie de procesadores que son los nuevos procesadores de Samsung que están todo el tiempo. O sea, en lo que estamos viendo esto, ya hubo millones y millones y millones de cálculos justo del sistema para saber en dónde ponerle más brillo, menos brillo, qué necesita un poquito más de nitidez, etcétera. Y todo eso, lo mejor es que tú no haces nada. Tú nada más la enciendes y disfrutas. No hay que ser ingeniero en tecnología de pantallas. Tú nada más la aprendes y la disfrutas. Esta pantalla es 4K, resolución nativa. ¿Qué pasa si tú tienes un contenido que es 2K? ¿Alguna serie de streaming o algún contenido X2K? Bueno, lo que hace es que inteligentemente, digamos que le aumenta la resolución, que es el scaling, como se dice en inglés, pero ahora lo hace con AI. ¿Y esto qué obtienes? Bueno, finalmente haz de cuenta que verías el contenido en 4K. Haz de cuenta porque originalmente puede estar en 2K. De hecho, hay mucho contenido en 2K. Pero esta pantalla con el AI Scaling va a hacerlo de forma automática para que puedas observar y tener una imagen increíble. ¿Qué pasa con esta nueva serie con el AI Energy? Bueno, a ver. Obviamente lo que más consume energía de una pantalla es la pantalla, lo que estamos viendo, lo que está aquí encendido. Ahora, con una serie de redes neuronales, sé que se oye complicado, pero tú créeme. Lo que hace es que, por ejemplo, aquí en esta parte, en este instante, todo cambia. En esta parte que está negro, pues no requiere mucho brillo. No hay que meterle potencia, digamos, o energía a lo que está con colores más oscuros. Eso lo está haciendo. Cada instante está calculando los circuitos y el procesador de la televisión en dónde requiere más energía y en dónde no requiere más energía. Entonces, eso es automático y lo hace, digamos, todo el tiempo y tú simplemente te dedicas a disfrutar de la tele, de tus contenidos, de lo que tú quieras ver. Pero entendiendo y sabiendo que el equipo va a gastar la menor cantidad de energía posible. Y bueno, pues, ¿qué le vas a querer conectar a esta nueva serie de pantallas de Samsung? Bueno, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cuántos puertos tienes? Los HDMI, que son los puertos de alta calidad, digamos, tiene cuatro puertos. Uno de ellos es el conocido como eARC. ¿Eso qué es? Hay una comunicación bidireccional entre lo que conectes, por ejemplo, una barra de sonidos y, en este caso, la pantalla. Los otros tres puertos puedes poner una consola. Puedes poner, si tienes por ahí un reproductor de discos antiguos, antiguos Blu-ray o lo que sea, que puedas conectarle por ahí. También tiene dos puertos USB. También, obviamente, tiene un puerto RJ45. Si quieres conectarla con cable a tu instalación de internet, lo puedes hacer. Y los puertos ahora son más inteligentes. ¿Por qué? Porque puedes, por ejemplo, tener conectada una de estas cajitas de televisión de suscripción. La instalas todo y cuando tú seleccionas ese puerto, automáticamente le da poder a la cajita. Se enciende y no tienes que tener siete controles remotos, sino que simplemente con este puedes hacer prácticamente todo. Quiero que cheques esta parte del diseño de esta pantalla en donde mira el ancho del marco. O sea, realmente es nada, casi casi invisibles. Es decir, los dos laterales y el superior son iguales. El de abajo un poquitito más, pero vaya una cosita de nada. Y eso hace que estés tú todo el tiempo observando prácticamente la pantalla y no la construcción de la pantalla. Hay muchos modelos de otras teles que el marco está bastante presente y es un poquito como que no te das cuenta. Pero sí, ahí está. En este caso vas a ver noventa y tantos por ciento de imagen, 4K de alta calidad y, por supuesto, potenciada por inteligencia artificial. Aquí está instalada con la base que viene, por supuesto, en la caja sobre, en este caso, un mueble. Pero obviamente tú la puedes instalar en la pared. Es compatible con el estándar BESA. Entonces simplemente se instala el soporte, se coloca la pantalla y tienes ya la posibilidad de disfrutarla directamente colgada. Está fija, obviamente, en la pared. El control remoto muy simple, fácil de operar y mira nada más. Una celda solar que carga la batería interna, así es que no tienes que preocuparte nunca por cambiar la batería. Y no tienes que salir al patio a poner esto al sol. Se alimenta de cualquier fuente de iluminación. O sea, si estés un foco o algo, se va a estar energizando todo el tiempo y te vas a olvidar de las baterías, lo cual también ayuda, por supuesto, al medio ambiente. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa y enciendes tu nueva pantalla? Esto es lo que aparece acá. Aquí se mira Samsung Tizen OS Secure by Knox. ¿Qué es eso de Knox? Mira, para dejarlo sencillo, es una combinación de software y hardware que está protegiendo tu información personal que está aquí dentro, en este caso, de la pantalla. Como sabes, tienes tu teléfono con tus cuentas, tus claves y todo, pero también y cada vez más en dispositivos súper conectados como este, vas a poner tu cuenta de tu servicio de streaming, vas a navegar por internet, igual se hace alguna compra con el navegador de internet de la pantalla y entonces Knox está ahí. No te das cuenta, se actualiza automáticamente, no es que tienes que configurar, no, 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 no. Solito está interconstruido trabajando para ti para, por ejemplo, evitar que visites sitios con phishing. Dice, a ver, ¿este quiere? No, no le dejes entrar ahí porque es un sitio que hemos detectado que te roba información. Eso es Knox, que protege tanto, en este caso, a la pantalla, como los diferentes electrodomésticos y dispositivos conectados a través del ecosistema SmartThings. Pero bueno, esa es otra historia. Estábamos en el menú, nada más te dije lo que era Knox rápidamente, integrado, interconstruido, sin costo, siempre vigilando para ti. Este menú, aquí están algunas recomendaciones que hace Samsung, aquí están algunos servicios de streaming, que están algunos ya instalados y obviamente puedes ir a la tienda a bajar lo que tú quieras. Y acá están más recomendaciones. También, por supuesto, tú puedes proyectar la pantalla de tu teléfono al televisor para lo que tú quieras compartir con la familia, miren la foto que tomé, miren este video, miren, lo haces con un solo toque sin ningún problema. Y luego, aquí está ya esto que a mí me encanta, a mí me encantan los menús de configuración. Mira, voy a irme aquí a todos los ajustes y no voy uno por uno porque estaríamos aquí como 20 minutos, pero puedes mover todo lo que tiene que ver con imagen, el tipo de imagen. También puedes mover lo que es sonido. Hay, en este caso, en esta instalación, está instalada una barra de sonido. De ahí que aparece aquí automáticamente es que se llama Q-Symphony. ¿Qué es eso? Es la combinación del sonido propio de las bocinas que tiene la pantalla con esta barra de sonido con el subwoofer. Simplemente la conectas, lo detecta y te dice, el sonido está saliendo por el sistema Q-Symphony. Está el surround y bueno, aquí puedes moverle más. Insisto, no voy a meter a cada uno porque entonces estaría mucho tiempo. Conexión de red, puede ser RJ45, puede ser también Wi-Fi 6. Ya quedamos que esta es una de 85 pulgadas Neo QLED. Hay, como te dije, otros tamaños. Aquí en conexión puedes cambiar el nombre del dispositivo si quieres. Yo te recomiendo dejarlo como viene, qué tipo de conexión tienes, RJ45 Wi-Fi. Obviamente le puedes conectar a algunos dispositivos Bluetooth. Aquí lo controlas y también tiene esta función que es Apple Airplay. Desde un iPhone puedes mandar directamente la imagen a la pantalla sin ningún problema. Funciona muy sencillo, muy fácil. Esta parte de emisión es para los que todavía, a mí también me gusta, agarrar los canales del aire, los canales digitales que hay en donde vivas. Simplemente tienes que tener obviamente una antena conectada, una antena de conejo o una antena exterior, lo que tú quieras. Y va a escanear automáticamente los canales, que son los canales, digamos, abiertos, de TV abierta en tu localidad. Y aquí lo vas a poder ver si te interesa, obviamente. Acá hay más opciones de general y privacidad, donde puedes, por supuesto, modificarle más cosas, como algunos controles para la accesibilidad. Aquí tenemos configuración del modo inteligente. ¿Qué pasa con esto? Está ahorita apagado, pero puedes poner la imagen adaptable, o sea, encenderla, para que optimice cómo le está llegando la luz de donde te encuentras a la pantalla. Y de esa forma te ofrezca una mejor, digamos, experiencia para ver el contenido que tú quieras. También puede haber configuración del modo comodidad para tus ojos, que elimina lo que es la luz azul. Y entonces no te cansas tanto viendo durante tanto tiempo alguna serie o lo que se te ocurra por ahí. Hay un amplificador de voz. Este está súper interesante porque también usando AI o EA, cuando hay un diálogo, lo amplifica un poquito. ¿Eso para qué sirve? Tú estás normalmente o posiblemente viendo una película, ¿no? Entonces de repente dices, ¿qué dijo este? No escuché. Ah, bueno. Esta función lo que hace automáticamente activa o amplifica los diálogos. Eso está muy, muy padre. Ahorro de energía, lo que platicábamos. Muy interesante porque tú puedes, por ejemplo, optimizar el brillo. Puedes poner el brillo mínimo. Ahí lo pones tú. Fijas cuál es el mínimo. Hay una solución de ahorro de energía, iluminación de movimiento, protector de pantalla para que si te vas no esté todo el tiempo encendido todo. Si no estás viendo la tele, ¿no? Entonces se pone ahí un protector de pantalla. El ahorro automático de energía. Apagado automático. Ha pasado seguramente que dejas la tele prendida. Porque te dormiste, te fuiste, se te olvidó, lo que sea. Bueno, con esto se apaga automáticamente cuando tú le digas. Obviamente lo programas, ¿no? Por supuesto. Aquí te dice, por ejemplo, cuánta batería tiene el control remoto. 81%. Ya que damos, se carga por una fuente de iluminación. No lo vais a poner al sol. No lo saques y le pongas su bronceadorcito. No, 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 no. No es necesario. Simplemente con que le dé la luz del cuarto, ya está cargándose. Seguramente has escuchado del concepto Smart Things, que es básicamente el ecosistema de muchos productos de Samsung que puedes armar en tu casa y también en otros lugares. Ahora, esta nueva versión de pantallas incluye este que se llama Daily Plus. Esta función está súper interesante porque está Smart Things, Screen Vitals, que eso lo probaremos, Workspace si quieres trabajar ahí con Office y esto, y el control, en este caso, de focos de esta firma. Voy a meterme Smart Things y aquí tienes como el panel de todo lo que está conectado, en este caso, en esta tele, en este lugar donde estamos. Pero en tu casa, imagínate que tienes esto y puedes ir, por ejemplo, conectando los diferentes dispositivos de Samsung o no de Samsung. O sea, no todo tiene que ser de la misma marca para que estén interactuando. ¿Qué se conecta aquí típicamente? Bueno, sistemas de aire acondicionado, otras pantallas, obviamente. Puede ser un refrigerador, puede ser un centro de lavado, aspiradora, varias opciones. ¿Y qué pasa? Que dentro de Smart Things vas a poder ver todo. Puedes activar o desactivar algunas cosas. Aquí está un panel con todos los dispositivos conectados en esta sesión de Smart Things. En tu caso será distinto porque te vas a conectar igual diferentes cosas. Acá hay, por ejemplo, una cámara que estoy monitoreando una localidad remota. Yo tengo una cámara puesta y estoy viendo lo que pasa ya directamente en tu pantalla. Ya no tienes que ir al sistema de cámaras y que no, no, aquí está. Puedes poner las que tú quieras. Hay más dispositivos. Y mira, vamos a poner aquí para un ejemplo sala principal, que es esta cámara Ring, que también es parte de Smart Things. Y ahí estamos, ¿no? Vamos a moverla porque ya nos vemos. Voy a girarla para acá, simplemente como una demo. Ahí se va a ver mucho el reflejo de la ventana, pero vas a poder ver ahí que estamos en un edificio, que el día está medio, un poco nublado. Y así de fácil puedes tú ir agregando elementos a tu ecosistema Smart Things de Samsung. Y recordar siempre que todo lo que le conectes a Smart Things va a estar protegido por Knox. O sea, va a estar protegido. Porque ahora con este auge de Internet de las cosas, de conectar todo a Internet, es muy diferente conectar un dispositivo por ahí que quién sabe dónde lo compraste, quién sabe quién lo hace, quién sabe qué protocolo de seguridad tiene. A un dispositivo, por ejemplo, ya sea de Samsung o de sus socios, que cumplen con varios estándares y por supuesto de seguridad. Porque finalmente puedes tener una casa con 50 puertas. Si una no está bien cerrada, por ahí se te pueden colar. Uno de los servicios que está súper interesante se llama Samsung TV Plus. ¿Qué es eso? Hoy te voy a enseñar. Llegó a México en 2020. Está disponible para pantallas desde modelo 2016. Te va a aparecer ahí si tienes una anterior. Sin embargo, aquí está lo último. ¿Qué es eso? Es un servicio como de streaming, pero son canales. Son canales, muchos canales locales. Mira, voy a meter aquí al menú principal, digamos, de TV Plus, que es este. Y aquí me aparece una colección. Bueno, yo obviamente pongo el menú y me aparece aquí el listado de canales que están disponibles. Novelas, reality, entretenimiento, estilo de vida, naturaleza, infantil, deportes, música, humor, series, películas. Todos estos canales, cero pesos. O sea, no hay costo, no hay suscripción, no hay que un mes gratis. No, no. Siempre están disponibles. Y para disfrutarlos, simplemente con tu conexión a internet que ya tienes, con tu Wi-Fi o tu cable en tu nueva pantalla, pues te pones a ver lo que tú quieras. Ahora vamos a ver Masterchef. Así de fácil. No hay que sufrir, simplemente los ves. Y, por ejemplo, estás, no sé, tienes una pantalla en un lugar que no hay buena señal, por ejemplo, de televisión del aire, y no quieres contratar un servicio de televisión de paga, porque simplemente igual no lo vas a usar. Creo que TV Plus es una solución bastante adecuada con todos los canales. Y mira, algo bien interesante es que además de todos los canales que puedes encontrar aquí, noticias. ADN 40, N Más Media, Milenio, C4 Alerta, Telefórmula, el financiero Bloomberg. Hay ahí unos canales de noticias internacionales, Moconomy. Entonces, bueno, no son canales de relleno, ¿no? Así que ya, 300 canales, no. O sea, aquí en este caso son 100. Algunos te gustarán, otros no te gustarán, pero creo que es una muy acertada elección. Y lo mejor de todo es el costo. Cero pesos. Y hablemos de videojuegos. Puedes conectar una consola de última generación y se va a ver muy bien, va a refrescar muy rápido, no va a haber ningún retraso y todo va a estar súper rápido para que ganes. Pero además está el Xbox Game Pass Ultimate, con el cual tendrás acceso a toda la plataforma de Xbox, a tu cuenta de Xbox. Digamos que puedes jugar, ya sea con un control remoto que tengas conectado, o también, si no tienes tu control remoto a la mano, puedes configurar tu teléfono Samsung. En donde aquí tienes un control, puedes, por supuesto, usar todo lo que está en la pantalla. Y obviamente no nada más está en la colección de juegos de Xbox. Está una colección de NVIDIA y otros más que están llegando y van a aparecer ahí. Pero bueno, vamos a darle, por ejemplo, a Xbox. Voy a seleccionar y voy a jugar Star Wars, no, este PAL World, no sé qué es eso, pero vamos a darle. Como tú te darás cuenta y yo te lo confirmo, no soy gamer, pero pues el gaming es pura tecnología. Y qué mejor esta combinación de esta pantalla con el modo de juego y con la posibilidad de jugar desde tu teléfono Samsung, que es el control remoto. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Y hablando de otras características, está la que se llama OTS o Object Tracking Sound. Y lo que hace es que, digamos, mueve, por decirlo así, el sonido. Depende que esté. Esta escena, pues va a escucharse el sonido de la motocicleta, del motor, y va a escucharse de acá para acá. Es un efecto que tiene, obviamente, automático, en donde te da una sensación de que estás más dentro, en este caso, de la acción del deporte. Y bueno, pues algunas características generales de esta que es la QN90D. Y yo sé que aquí te puedo estar yo hablando minutos y minutos y no vas a poder apreciar exactamente cómo se ve. Yo te recomiendo que si puedes darte una vuelta a un almacén en cualquier lugar del país de prestigio, ahí va a estar un promotor de Samsung. Y ahí vas a poder preguntar en lo que tú quieras. Así, a ver, dame el control y quiero poner esto y quiero hacer aquello que es un poco, pues la forma de tal vez terminar de convencerte. Y bueno, espero que te haya gustado este recorrido sobre las principales funciones de esta, que es la Neo QLED QN90D. Sé que son muchas letras, pero es la serie Neo QLED y esta es la QN90D. Resolución 4K, alta tecnología adentro y ahora apoyada por mucha inteligencia artificial. Todo está pasando aquí adentro. Acá hay unos procesadores, unos chips que están mejorando la imagen para darte, por supuesto, pues la mejor sensación, la mejor experiencia frente a tu pantalla, que estoy seguro vas a disfrutar durante mucho tiempo con tu familia, con tus amigos, donde tú quieras. Y bueno, pues cualquier duda ponlo en los comentarios y por supuesto que regresamos con más contenido para ti.